hola muchachos como están como les ha ido este va a ser que el último vídeo de este año yo creo si estaba trabajando mucho y pues quería probar la cámara de este celular a ver cómo se ve ya la probé antes pero no están las condiciones óptimas y no más quiero mostrarles aquí cómo está aquí la configuración aquí el de lesbos y el televisor y quiero mostrarles algo que creo que me gustaría tener un audio un surround sound un 5.1 un teatro en casa pero usted sabe yo soy uno de los gamers más pobres de youtube y entonces para el sonido pues este es el teléfono de un buen sonido para qué pero con este equipo viejo como tengo que tener hasta la cosa para el casero se acuerda de casero de 15 de que no era esto pero usando este pequeño accesorio no se podrá ver bien aquí este sectorio este para poder los dos casos del del audio conectarlos en la parte de atrás del equipo por el auxiliar y sacó un muy buen sonido entonces vamos a probarlo ahora mismo se prende su primer botón de auxiliar se le pone mucho el televisor es previo le pongo mucho el televisor se volvió a ponerlo listo vamos a ver qué bueno por ahí en esto se pone muy muy fuerte en 8 y pongamos aquí un videíto para que escuchen se escucha bastante bastante duro al menos para mí con los dos bafles y todo con los dos bafles y todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!